En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida de Hyundai y de la tecnología que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Hyundai. Llévatelo con Hyundai Move desde 220 euros al mes. ASDE Eventos es una empresa dedicada a la producción y organización de todo tipo de eventos, para ayuntamientos, empresas y particulares, así como el alquiler de infraestructuras propias. Nuestra marca y más de 25 años de experiencia nos avalan y responden de nuestra gestión. Pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 673-384306. ASDE Eventos. Su evento, nuestro trabajo. Nos encontramos hoy aquí para presentaros una nueva edición del ciclo de jazz, con el objetivo de dar a conocer nuevos estilos de música diferentes y que nos hayan visto anteriormente. Para ello se ha elaborado un variado programa que consta de tres días, actuaciones en tres espacios, con entrada gratuita. Y decir un poco que esto abre otra nueva etapa, entendemos un poco, ha sido un poco la casualidad la que nos ha llevado hasta aquí, hasta este encuentro tan agradable, pero creo que abre una nueva etapa en el festival de jazz, porque sabéis que hemos estado en un periodo de interinaje, digamos, entre Jesús Puerto y yo, cuando el festival estuvo a punto de desaparecer y decidimos coger las riendas para que no desapareciera. Y ese periodo de interinaje se ha prolongado demasiado para nuestro gusto, pero bueno, parece ser que ya toca a su fin. Y toca a su fin, pues, por lo que os comento, por un poco la casualidad, de una manera natural, han confluido el interés de Javier, que como conocéis es el propietario de Lubitien, un espacio donde habitualmente se programa música, y aparte una de las músicas que a él más le gustan es el jazz. Y lo mismo ocurre con Antonio y la Escuela de Música. Antonio y su equipo han visto en el Festival de Jazz la posibilidad de abrir una vía de colaboración con bandas jóvenes de jazz que ayuden un poco a conocer este tipo de música y a vivir este tipo de música entre los alumnos de la Escuela de aquí de Teruel. Y también, pues, la posibilidad de abrir el campo de las masterclass y que los alumnos se puedan aprovechar de la presencia de músicos de calidad en nuestra ciudad. Esto ya lo llevábamos haciendo un poco así desde hace un año, pero creo que esto sí que abre, en realidad abre la puerta a la creación de un comité un poco, digamos, tampoco necesitamos ni muchísimas reuniones ni volvernos muy locos, pero sí que es cierto que es de aunar las opiniones de, tanto de la Escuela de Música como de la empresa privada, en este caso a través de Javier y del Ayuntamiento, pues yo creo que los frutos son mucho más gratificantes y efectivamente permiten completar un programa que de otra manera sería bastante complejo de realizar. Recuperamos el ambiente de club de jazz gracias a Lubitien, como digo, aquel ambiente que perdimos cuando abandonamos la sala del casino que tanto nos gustaba a todos pero que tan pocas condiciones reúne. En principio, sí que hablando siempre con Fito, la intención ha sido que el festival de jazz no sea excesivamente purista en cuanto a música sino intentar que sea dentro de un abanico lo más amplio posible, con lo que es la base de jazz, pero intentando atraer al máximo público posible para darlo a conocer en ese sentido. En este caso, el jueves 24, en el espacio Lubitien, tenemos un trío que ya no hace solo fusión musical sino que ellos mismos ya son una fusión. Se conocieron en Cuba, parte de ellos, es un trío que es un pianista cubano, un bajista de Chipre y un batería holandés. O sea que ya solo con nacionalidades y sensaciones y sensibilidades expresan cosas curiosas y la verdad que está muy interesante. Luego el viernes en el Teatro Marín viene un músico que a mí particularmente me parece muy atractivo y muy interesante de ver. Ellos hacen una especie de jazz-rock fusión y es Emilia y Valeriola. Vienen de Barcelona, es un clásico, un músico clásico de allí muy conocido, que en la época de los 70 sobre todo se dio a conocer con el rock progresivo, con músicos como Carlos Benavent. Viene acompañado en cuarteto en este caso y lo han querido orientar un poquito en ese sentido más enfocado al jazz-rock. Esto será el viernes 25 en el Teatro Marín. Luego el sábado en el Espacio Lubitien por la mañana hemos preparado un vermouth, también un poco con la connotación de lo que es el vermouth, algo un poco más festivo en ese sentido también. Y es un trío que viene de Valencia, de Sharks Sharks, y bueno, swing bailable, muy divertido y la gente espero que esté muy animada para pasarlo bien. Vienen en trío que será un contrabajo, trompeta y la chica con guitarra y voz. Y bueno, en principio estas son las bandas que yo he podido aportar al festival y nada, aquí lo dejo, un placer de verdad. Y espero que Espacio Lubitien, yo de una forma u otra siempre sigamos ayudando y colaborando con el Ayuntamiento, con Fito, para que el festival vaya adquiriendo un concepto y una línea y en la que el trabajo se vaya definiendo sobre todo también con más tiempo como hablábamos. ¡Gracias!